BME es uno de los valores del IBEX 35 que mejores perspectivas ofrece y en donde es más que probable que nos acabemos posicionando. El título se viene moviendo en una banda lateral prácticamente desde que comenzara el año, lo que sin duda se puede interpretar como una figura de continuación de la tendencia alcista principal. Estaremos muy pendientes a la aparición de un cierre por encima de los 30,55 euros, lo que nos confirmaría el inicio de un nuevo impulso alcista que bien se podría extender hasta el nivel de los 33 euros. Aunque todo parece indicarnos que continuará con las subidas, situaremos un stop loss en los mínimos del movimiento lateral actual que presenta en los 27,75. Gracias por ver el video.